¡Hola! ¿Pero dónde ves a niña? Voy para consulta ¡Voy para consulta! ¡Ojalá no me vayan a apoyar! ¡Vámonos, vámonos! ¡Agua! ¡Vámonos! 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 ¡Hola! ¡Sí, hola! ¡Hola! ¡Hola, Lesslie! ¡Hola! 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 ¿No? 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 ¿No quiere que venga el doctor usted? ¿Ah? ¿No? 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 ¡Sabelita! ¡Dame el maldito! ¡Dame el maldito! ¿Sabelita? 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 No, 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 no ¡Gracias!